¡Hola, hola mis amores! Bienvenidas. Hoy les traigo este maquillaje para fechas navideñas. Es un look que yo usaría en Nochebuena, así que espero que les guste a todas y rápidamente comenzamos con este tutorial. Lo primero que haré es tomar este concealer de la marca Ligure y lo pondré en todo, todo, todito mi párpado, así a toquecitos con esta brocha media redondita de la marca Sigma. A continuación voy a estar tomando esta paleta de Andara que se llama Love in New York, creo que así se pronuncia, y vamos a aplicar este tono que es como un tono medio ladrillito, así que lo vamos a poner en toda la parte de nuestra cuenca utilizando un pincel que sea así suelto, mis chicas, puede ser el de Sigma como estoy utilizando ahora, puede ser otro que se le parezca con la marca que ustedes se sientan mucho más cómodas, pero este es el trabajo que tiene que hacer de difuminar toda la parte de nuestra cuenca haciendo la profundidad en nuestra mirada. Vamos a continuar con esta misma paleta y ahora vamos a escoger este tono que es un poquito más oscuro que el anterior, ya como yendo a la tonalidad marrón, así que vamos a ponerlo básicamente encima de ese arco que creamos en toda nuestra cuenca. Vamos de igual manera a estarlo difuminando, pero ahora estoy utilizando un pincel un poquito más delgado, pero básicamente con la misma forma. A continuación voy a estar utilizando un corrector y con ayuda de una brocha planita y angular voy a dibujar pues este tipo arco en mis ojitos, un poquito más arriba de la cuenca, pero esto lo vamos a hacer solamente hasta la mitad, mis chicas, vamos a rellenarlo y luego voy a estar aplicando esta sombra de esta misma paleta de Adara y es un tono doradito, pero no tan exagerado. Ahora, mis chicas, voy a estar utilizando este color que es el tono más oscuro de esta paleta y vamos a ponerlo en esa parte donde no rellenamos de corrector, en esa parte vacía, lo vamos a poner así, pues a toquecitos y luego vamos a irlo difuminando, arrastrando ligeramente el color hacia la sombra dorada. Esto se tiene que ver como especie de un degradado y después de eso, mis chicas, voy a tomar esta segunda paleta que se llama Lombres. Voy a estar aplicando un tono blanquito casi, solamente un poquitito para iluminar la parte del hueso de la ceja y ya que está acabado lo que es sombra en la parte superior, voy a pasar a delinear. Lo primero que haré es tomar un delineador así tipo, pues, pincelito, diría yo. Esto me ayuda mucho en la precisión, ustedes lo saben, mis chicas, pero ustedes pueden utilizar el delineador que ustedes más deseen, con el que se sientan más cómodas. Yo lo hago de esta manera, tratando de hacer primero la silueta y después de eso lo relleno de color utilizando un gel delineador y el que voy a utilizar en esta oportunidad es el de Adara también, de esta marca. Yo les prometí hacerles un maquillaje utilizando, pues, esta marquita, así que de verdad me está sorprendiendo mucho cómo se trabaja, cómo se difuminan los colores. Y bien, mis coquetas, voy a tomar un poquito de lo que es gel de Glider y voy a humedecer toda la parte de mi párpado móvil en donde tengo la sombra tono dorado. Ahora, voy a estar utilizando estos brillitos de la marca Bisú, que son unos en tono doraditos, me encantan, pero solamente vamos a poner como que intercalados, por decirlo así. No vamos a rellenarlo completamente de glitter, solo un poquitito para darle esos pequeños destellos. Voy a estar aplicando estas pestañas postizas voluminosas, muy bonitas, de la marca Uda Beauty. Y luego, mis chicas, voy a estar aclarando lo que es la línea de agua con un lápiz en tono vainilla de la marca Makele Gip. Ahora, mis chicas, voy a estar utilizando lo que es un poquito de sombra para darle este tipo ahumado en la parte del párpado inferior. Y luego voy a estar utilizando máscara de pestañas para alargar, dar volumen y que se vean mucho más bonitas mis pestañas inferiores. Para eso estoy combinando dos tipos de máscara, una que es la de Maybelline y otra que es de la marca PGT. Y pues ahora sí, ya tengo lo que es base y correctores en mi rostro. Se ve la diferencia, ¿verdad, mis chicas? Y vamos a aplicar un poquito de contorno. Vamos a hacer, mejor dicho, un poquito de contorno tomando esta paleta de la marca Lior. Estos bronceadores que me gustan muchísimo, chicas. Son ligeritos, son muy bonitos, pigmentan, preciosos. Así que lo voy a poner en las partes laterales de mi rostro para poderlo, pues, estilizar mejor, que se vea mejor el rostrito, ¿no? Eso es lo que queremos. Ahora, mis chicas, voy a estar tomando esta paleta que es de la marca City Colors en este color coral. Esto tiene algunos brillitos, algunos destellos doraditos, así que los voy a poner en mis mejillas. Tiene un poquitito de iluminador, pero ya ustedes saben que yo, de iluminador, pues, soy un poquito adicta, así que voy a estar aplicando también esta paletita de la marca Lior. Me encanta como es, así que solo voy a ponerle un poquitín en las zonas altas de mis mejillas, también en el centro de la nariz. Mejor dicho, en la puntita de la nariz y también un poquitito en el arco de cupido. Y por último, mis coquetas, voy a estar aplicando labial, pero déjenme confesarles que yo no sabía qué labial ponerle, quería como que un rojito navideño, pero después me fui como que un oscuro, medio vino amarronado, así que escogí este tono 18, también de la colección de Adara, los cuales a mí me fascinaron, y ustedes lo saben, mis chicas, así que dije por qué no probarlos ahora en este maquillaje. Ahora, mis amores, déjenme decirles también que estos labiales duran muchísimo, 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 hasta son un poquito complicados para retirarlos, y eso es lo bueno, ¿verdad? Que sea durable. Bueno, prácticamente aquí ya vamos acabando. Después de aplicarme este labial oscurito, yo pasé un poquito a retocarlo en la parte de los bordes con un poquito de corrector para que se vea mejor este tipo de boca. oscura. Y después, mis chicas, después de eso, pues prácticamente ya acabé en lo que es el maquillaje. Así que espero que les haya gustado a todas, todas, toditas ustedes. Ya vienen mucho más maquillaje para estas fechas especiales, sí que nos encantan a todas. Así que muchas gracias por verme. No olviden suscribirse, y ya saben que tenemos una cita mañana. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.